Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de un hechizo particularmente difícil de ejecutar, el Patronus. Específicamente vamos a hablar de todos los Patronus que conocemos de los personajes de Harry Potter y explorar qué significan estos animales. Conocemos el hechizo en el prisionero de Azkaban, la idea de un guardián espiritual producido a través del complejo hechizo Expecto Patronum. Expecto Patronum se usa comúnmente para ahuyentar a los dementores y en animales fantásticos conocemos que también sirve contra los Lethifolds. En la mayoría de las circunstancias, el encantamiento Patronus aparecerá como vapor blanco. Sin embargo, a veces, cuando un mago o bruja es lo suficientemente talentoso, Expecto Patronum produce la forma de un animal plateado conocido como Patronus Corpóreo. El Patronus representa esperanza, felicidad, supervivencia y pureza. Por eso es tan efectivo contra los dementores, y también puede usarse como medio de comunicación. Un ejemplo de esto es cuando Snape usó su Patronus para guiar a Harry a la espada de Gryffindor en el Bosque de Dean. Si le preguntan a cualquier profesor del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, rápidamente podrían decir que es uno de los hechizos más difíciles que un mago o bruja puede conjurar. A pesar de que Harry logró dominarlo a sus 13 años, muchos otros magos no lo logran. De hecho, era común que magos y brujas adultos no pudieran producir ni siquiera el vapor de un Patronus, por vergonzoso que parezca. Vamos a echar un vistazo a los registros históricos y arrastear cada uno de los Patronus y su mago o bruja correspondiente. Desde un enorme mamut, correspondiente a Hedley Fleetwood, hasta el jabalí de Ernie Macmillan. No todos los que conocemos pueden conjurar un Patronus con éxito, entonces en esta lista no veremos a todos nuestros personajes favoritos. Comencemos. 1. Andros el Invencible Andros fue uno de los primeros magos de toda la historia. Originario de Grecia, Andros vivió en una época más oscura. Uno de sus contemporáneos, un mago tenebroso conocido como Herpo, fue el primero en criar basiliscos, pero Andros pudo haber sido más que digno de enfrentarse a tal enemigo. De acuerdo con los textos antiguos, Andros era lo suficientemente poderoso como para proyectar un Patronus tan grande como un gigante. 2. Ilius Ilius fue otro mago antiguo de las profundidades de la historia, pero a diferencia de Andros el Invencible, Ilius no podía conjurar un Patronus colosal con su varita. En su lugar, su Patronus era un pequeño roedor. El resto de los aldeanos se rieron ante el tamaño de su Patronus, pero después de que un mago tenebroso llamado Raxidian atacó y liberó a un ejército de dementores, el pequeño Patronus de Ilius fue lo único que los pudo salvar. Si tienes un roedor como Patronus, probablemente seas alguien bueno para escuchar, muy amable y cuidas de otros. 3. Flavius Belby Flavius fue un mago lo suficientemente famoso como para conseguir su cromo de rana de chocolate. Era un toro, un buey o un carnero, no estamos seguros, pero sabemos que su Patronus tenía un par de cuernos, entonces su Patronus podía ser cualquiera de ellos. Belby usó su Patronus para sobrevivir al ataque de un Lethifold. Estas criaturas tenebrosas atacaban a magos y brujas. 4. Cho Chang Durante su tiempo en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, mucho antes de la batalla de Hogwarts y la muerte de Voldemort, Cho aprendió a conjurar un Patronus. Como miembro del ejército de Dumbledore, rápidamente aprendió bajo el liderazgo de Harry y logró que su Patronus fuera corpóreo, un cisne. Si tienes un Patronus de cisne, significa que eres leal y también hermoso por dentro y por fuera. 5. Aberforth Dumbledore Aberforth era el hermano menor de Albus Dumbledore, el legendario director de Hogwarts. El único mago al que Voldemort temió. Comparado con Albus, es fácil pasar por alto las habilidades mágicas de Aberforth. Pero Abbe no era ningún pelele, podía conjurar un Patronus corpóreo, como todo mago talentoso. Este tomaba la forma de una cabra, y hasta lo usó para defender a Harry una vez cuando los dementores lo cazaban. Las cabras son dulces y cariñosas criaturas que no se meten donde no les llaman. Entonces, si este es tu Patronus, es posible que lo mismo pueda decirse de ti. 6. Albus Dumbledore Los magos y brujas no necesariamente eligen la forma del Patronus. Al igual que las criaturas del mundo real, la forma de los Patronus tiene niveles de rareza. Perros, gatos, caballos son comunes, pero dragones, gigantes y mamuts eran mucho más raros. En el caso de Albus Dumbledore, él tenía uno de los Patronus más raros de todos. Un Fénix. Si puedes conjurar este Patronus, representa que eres un amigo leal con una discreta fortaleza interior. 7. Seamus Finnegan Frecuentemente decimos que el Patronus es uno de los hechizos más difíciles de concretar. Varios miembros del ejército de Dumbledore pudieron conjurarlo, y a veces eso lleva a preguntarnos, ¿en verdad era tan difícil? Bueno, hay que echarle un ojo a Seamus Finnegan para descubrir cuán difícil era hacerlo. Durante su época en el ejército de Dumbledore, nunca logró un Patronus corpóreo. No fue hasta la batalla de Hogwarts que su Patronus tomó forma de zorro en el campo de batalla. Aquellos con un Patronus de zorro definitivamente eran creativos, hábiles, astutos y calculadores, pero también sabios, adaptables y leales. Si este es tu Patronus, dilo allá abajo. 8. Headley Fleetwood Fleetwood es un mago peculiar, por decirlo menos. No aparece en ningún registro histórico excepto uno. Ahí, el escritor menciona a Fleetwood y comparte que el mago era capaz de conjurar a un mamut como su Patronus. Un animal increíblemente enorme y raro. Podríamos pensar que Fleetwood era uno de los magos más poderosos de su generación. No se sabe mucho sobre aquellos que tienen un mamut como su Patronus, ya que es extremadamente raro, pero podría ser que tú mismo eres un ser bastante único. 9. Hermione Granger Hermione era una de las más importantes del ejército de Dumbledore, parte de los amigos más cercanos de Harry Potter durante la cacería de los horrocruxes de Voldemort. Al igual que Harry, pudo producir un Patronus con forma animal. El de ella era una nutria. Si bien odiaba admitirlo, ese hechizo le costó trabajo aprenderlo. Las nutrias son valientes y curiosas por naturaleza. Si tienes a este animal como tu Patronus, quizá tengas a un grupo cercano en tu vida al que le eres inmensamente leal. 10. Harry Potter Harry tenía un Patronus tremendamente icónico, que es algo bueno y malo a la vez. Cuando Voldemort finalmente tomó control del ministerio, los mortífagos mantuvieron un ojo abierto por si veían al majestuoso Ciervo Blanco. Esto limitaba la habilidad de Harry para defenderse de las criaturas oscuras. Pero el hecho de que Harry pudiera tan fácilmente proyectar sus Patronus también le ayudó a inspirar a otros estudiantes de Hogwarts para unirse al ejército de Dumbledore. Mucho puede decirse sobre los individuos que producen un Ciervo como Patronus. Generalmente, quienes lo tienen son líderes influyentes que se preocupan profundamente por el bienestar de los demás. Además, estos individuos confían en sí mismos y defienden sus creencias con fuerza. 11. James Potter Al igual que su hijo, el Patronus de James Potter tomaba la forma de un Ciervo Blanco. Cuando James merodeaba por los terrenos de Hogwarts, un Ciervo también era la forma en la que se transformaba como Animago. El hecho de que él y su hijo compartan Patronus es una de las pocas cosas que reconfortaron a Harry en los oscuros años en Hogwarts. Las historias de Hagrid y Dumbledore eran su única conexión con su difunto padre. Harry buscaba más, y lo encontró cuando se enteró de que él y su padre producían el mismo Patronus. 12. Luna Lovegood A pesar de que producir un Patronus era algo difícil, Luna Lovegood definitivamente parece alguien capaz de lograrlo. Su padre, Xenophilius Lovegood, era un mago muy excéntrico, pero incluso él podía ser un Patronus, aunque era demasiado débil como para cobrar forma. Luna, por otro lado, podía crear una liebre cuando invocaba el Patronus. La liebre representa a alguien que es paciente e inteligente. Estos individuos también son tímidos, pero logran sortear con gracia los obstáculos de la vida. Las brujas y magos con este Patronus se adaptan bien a la mayoría de las circunstancias y entienden que las dificultades de la vida los hacen más fuertes cuando las superan. 13. Ernie Macmillan Ernie quizá no es un mago demasiado conocido. Fue enviado a Hufflepuff el mismo año en que Harry Potter y sus amigos fueron a Gryffindor. A lo largo de los años, vivió junto al niño que vivió, y a veces hasta se puso en su contra. En algún momento, Ernie acusó a Harry de ser el heredero de Slytherin, pero después de su segundo año en Hogwarts, sus sospechas bajaron. Luchó valientemente en la batalla de Hogwarts, donde su Patronus se manifestó como un terrorífico jabalí salvaje que corrió por las filas de los mordífagos. Aquellos con este Patronus pueden canalizar su pasión para alcanzar sus sueños. Representan fuerza, independencia y poder. 14. Minerva McGonagall Junto con Albus Dumbledore y Severus Snape, Minerva McGonagall era una de las más talentosas hechiceras de todo el profesorado. Eso quedó claro en su Patronus también. Al igual que James Potter, Minerva era una animaga. Ella podía cambiar su cuerpo para tomar la forma de un gato, y ese era también su Patronus. Su Patronus se usó para advertir a los estudiantes de Hogwarts sobre el ataque momentos antes de la batalla final contra Voldemort. Los individuos con un Patronus de gato son frecuentemente guardianes que son ferozmente leales a sus amigos y familiares. Esto suena exactamente como McGonagall. 15. Dolores Umbridge Les podría sorprender que incluso Dolores Umbridge pudiera conjurar uno. Pero esto es un poco raro, ya que Dolores era una bruja tenebrosa, y la historia nos ha dicho lo que pasa con aquellos sin corazón puro cuando intentan hacerlo. Aún más raro es que su naturaleza perversa se amplificó cuando estuvo en posesión del horrocrux de Voldemort, al mostrar su Patronus. Un gato. Ya hay otro video que habla sobre por qué Dolores Umbridge era capaz de conjurar a un Patronus. Vayan a verlo si tienen dudas. 16. Lily Potter La madre de Harry, Lily, tenía un Patronus que hacía pareja perfecta con él de su esposo. Lily podía conjurar una sierva y James un siervo. Era raro que cedieran estas parejas. Eso hace que los padres de Harry y el mismo Harry sean algo muy curioso. La habilidad de lanzar a un Patronus como este significa que eres gentil, ayudas a otros a crecer y no te detienes para que los tuyos estén a salvo. 17. Severus Snape Severus tenía uno de los Patronus más trágicos de todos. Amaba tanto a la madre de Harry que hasta su Patronus adoptó la forma del de ella, una sierva, símbolo de su devoción. Snape conjuró el hechizo frente a Dumbledore para mostrar cuánto la amaba y para aquellos que nunca dudaron de la lealtad de Snape hacia Dumbledore, su habilidad de conjurar este Patronus nos dice todo lo que hay que saber. Si fuera un mortífago común y corriente, su varita hubiera explotado en un millón de plagas y su cuerpo hubiera sido consumido. Pero eso no fue lo que pasó con Snape. 18. Symposia Raoul Symposia fue una bruja cuyo Patronus adoptó la forma de una catarina o mariquita. Vale la pena decir que, a pesar del minúsculo tamaño de este Patronus, era extremadamente poderoso. Si tienes este Patronus, la gente puede subestimarte, pero también consistentemente muestras que eres digno, fuerte y confiable. 19. Kingsley Shacklebolt Kingsley tenía un lince como Patronus, un gato salvaje de tamaño mediano con pelaje oscuro y orejas puntiagudas, grandes y acolchadas patas para caminar en la nieve y largos bigotes en la cara. Se confirma en las novelas que tiene la forma de un lince, pero las películas no lo mostraron adecuadamente. En las películas, el Patronus aparece en la boda de Bill y Fleur para anunciar la caída del ministerio. En esta escena, su Patronus simplemente parece una bola de luz. Quizá más parecido a un Patronus incorpóreo. Si tienes este Patronus, eres un individuo único y la gente te adora. 20. Nymphadora Tonks Tonks tiene un Patronus particularmente interesante, ya que cambió como resultado de varios eventos en su vida. Específicamente, su amor por Remus Lupin. Antes de conocer a Remus, su Patronus era una liebre y después de que la pareja se unió, se convirtió en un lobo. Es el mismo Patronus que el de Remus. Este era un reflejo de su amor por él. Si tu Patronus es un lobo, es una señal de que confías en tus instintos y frecuentemente tienes razón. 21. Remus Lupin A pesar de que Remus frecuentemente usaba un Patronus incorpóreo, en lugar de su versión más avanzada, esto no refleja sus habilidades mágicas. Verán, si bien Remus podía conjurar uno corpóreo, elegía no hacerlo. Remus Lupin era un licántropo, es decir que se transformaba en Hombre Lobo, y resulta que su Patronus era un reflejo de esta transformación. Un lobo. Debido a su condición, él prefería no revelar su Patronus cuando lanzaba este poderoso hechizo. Algo bastante respetable. 22. Arthur Weasley Arthur era el patriarca del clan Weasley, y su Patronus era una comadreja. Lo vemos cuando manda un mensaje a Harry en su décimo séptimo cumpleaños. Nuevamente, cuando envía a su Patronus a Grimmauld Place para informar a Ron, Harry y Hermione que estaban a salvo. No me sorprende que el curioso padre Weasley tenga un Patronus que combine tan bien con el apellido de su familia. Weasley es comadreja, y sus magos suelen ser espontáneos, juguetones e intuitivos. Sin embargo, también pueden llegar a ser un poco… caóticos. 23. Ginny Weasley Ginny, la hija del clan y la futura esposa de Harry, tenía un caballo como Patronus. Es extremadamente adecuado que Ginny, un espíritu muy libre, tenga un caballo como su Patronus. Los individuos con esta forma frecuentemente son muy apasionados. 24. Ron Weasley Ron tenía un Jack Russell Terrier como Patronus, una raza canina ferozmente leal y protectora. Esto tiene todo el sentido del mundo si consideramos que Ron era el mejor amigo de Harry. Dato curioso, la primera vez que Theory hizo el test de Wizarding World, este fue su Patronus. Quienes lo tienen pueden ser algo testarudos cuando las cosas no les salen bien. Siempre son leales y valientes cuando se trata de proteger a sus seres queridos. 25. Freddy George Weasley Si bien el Patronus de los gemelos no se reveló en las películas, sí lo fue en Twitter por Rowling más adelante. No debería ser ninguna sorpresa que estos hermanos, que compartían todo, también compartan Patronus. El Patronus conjurado por los gemelos Weasley tomaba la forma de una hurraca. Un ave pequeña, pero ruidosa, similar a un cuervo. Llamar a alguien hurraca normalmente es gracias a su enérgica conducta. Tiene sentido que su Patronus vaya de la mano con su naturaleza de búsqueda de atención. Rowling dijo esto en referencia a los gemelos y su Patronus. Tenemos un dicho popular en Inglaterra. Uno para la tristeza, dos para la alegría, como ya sabrán. Además, son ladrones parlanchines. 26. Raxidian Si hubiera uno, Raxidian sería el protagonista del libro sobre por qué no deberías conjurar a un Patronus si no tienes un corazón puro. Raxidian fue un mago tenebroso de la antigüedad que usó a sus dementores para atacar un pueblo mágico. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano cuando Ilias, de quien ya hablamos en el video, usó su pequeño Patronus de roedor para ahuyentar a Raxidian y sus dementores. Después de ver que los dementores fueron ahuyentados por el Patronus tan pequeño, Raxidian decidió que sería buena idea conjurar uno él mismo. Esta sería su perdición. Furioso, Raxidian decidió entrar a la batalla él mismo e invocó un Patronus para ahuyentar al ratón de Ilius. Pero olvidó recordar que solo los puros de corazón pueden producir uno. Y por primera vez en la historia, se reveló lo que pasa cuando un competente, pero indigno mago o bruja, intenta hacer el hechizo. Salieron gusanos de la varita de Raxidian y rápidamente lo devoraron mientras cubrían todo su cuerpo. 27. Neville Longbottom A pesar de que Neville asistía a las reuniones del ejército de Dumbledore, tuvo muchos problemas para conjurar un Patronus, pero pudo dominar el básico, el no corpóreo. No logró manifestar uno con forma animal. Quiero pensar que si pudiera ser uno corpóreo, tomaría la forma de un sapo, una oda a Trevor. Antes de continuar, quiero decir que los nombres que siguen vienen del lore extendido. Es decir, juegos de Harry Potter como Hogwarts Mystery, Wizards Unite, Wonderbook, el libro de los hechizos y demás. Puede que sean personajes no tan conocidos, pero hay unos cuantos Patronus interesantes aquí. Vamos para allá. 28. Patricia Rakepick Patricia fue una bruja tenebrosa que torturó a Merula Snyde con la maldición Cruciatus y asesinó a Rowan Canna con la maldición… ya saben cuál. Pero de todas formas podía conjurar un Patronus corpóreo con forma de leona. Ella lo hace por primera vez en el Bosque Prohibido, en un intento por ahuyentar de mentores. Aquellos con un león son valientes, con gran coraje, y hacen sacrificios por aquellos que aman y, a veces, por otros. 29. Miriam Strout Madame Miriam Strout fue una bruja británica y sanadora en la famosa sala Janus Dickey del Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Su Patronus era un cisne blanco. Para conmemorar la pérdida de la madre de su amigo y colega, Talbot Winger, animaga no registrada capaz de transformarse en un cisne blanco. Aquellos con este Patronus se cree que son hermosos por dentro y por fuera. 30. Constance Pickering Constance fue una bruja mestiza quien trabajó para el Ministerio de Magia Británico y lideró las fuerzas especiales del Estatuto del Secreto. Curiosamente, Constance pudo conjurar un Patronus con forma de unicornio. Este era un logro muy raro, ya que las criaturas mágicas no suelen aparecer como Patronus. Aquellos con este Patronus, se dice, que son puros de corazón. 31. Daniel Page Daniel fue un mago mestizo británico que apareció en Magic Awakened y fue al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en 2008. Page pudo producir un Patronus en forma de un gato negro. 32. Lottie Turner Lottie era una bruja que estudió en Hogwarts, también en 2008, y su Patronus tenía forma de colibrí. Quienes tienen este Patronus tienden a ser espíritus libres y buscan disfrutar la vida al máximo. Pero, a pesar de su tamaño, también suelen ser protectores. Frecuentemente defienden a sus seres queridos. 33. Cassandra Bowl Cassandra fue otra bruja que estudió en Hogwarts en 2008, y su Patronus era un pisón europeo. Oming en inglés. Su Patronus tiene relación con su apellido, al igual que el de Arthur Weasley. Aquellos con este Patronus buscan entornos seguros y, en general, seguridad. 34. Colby Frey Colby fue otro mago que estudió en Hogwarts en 2008, con un Patronus en forma de cocodrilo. Los cocodrilos simbolizan paciencia, energía y tradición. Tener un Patronus como este significa que eres asertivo y seguro, pero no demasiado presumido. 35. Fisher Frey Fisher fue otro mago que fue a Hogwarts en el mismo año. Su Patronus era un rinoceronte. Aquellos con un Patronus de rinoceronte son guerreros feroces y no tienen miedo de pelear. Sin embargo, también tienen un lado suave, reservado para su familia y amigos. 36. Ivy Warrington Ivy fue un estudiante más de Hogwarts en 2008. Su Patronus tenía forma de Pekinés. Un pequeño perro conocido por ser leal, amable y afectuoso. 37. Robin Thistlewaite Robin era una bruja que también estudió en Hogwarts. Su Patronus tenía forma de oso polar. Similar al rinoceronte, aquellos con Patronus de oso polar eran feroces en batalla. Pero tenían un lado suave para sus seres queridos. 38. Kevin Farrell Kevin estudió en Hogwarts en 2008 y su Patronus tenía forma de erizo. Aquellos con este Patronus frecuentemente se preocupan por el bienestar de ellos mismos y de otros. Y llegamos al final de la lista de los personajes de Harry Potter y sus Patronus. Si quieren un video sobre todos los Patronus posibles y lo que significan, díganlo allá abajo. Además, si quieren un video donde se hagan teorías sobre Patronus posibles para personajes populares de Harry Potter que no aparecieron hoy, también díganlo. Y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.